SQUARE OK ¿Qué onda amigos? Pues bueno Creo que iba a hacer un video cortito Nada más para ambos niños Esto que se me hizo súper extraño ¿Qué pedo comí esto con esas ladras? No se que pido con esto vanda, pero ahí listo, no pasa nada, no se que sea eso, pero bueno, es nada mas para que chequen el que tambien le he estado dejando un poco, vale, bueno hasta aqui dejo el pequeño cortito, ya ha comenzado, sin embargo aquellos que te han enviado no te han dicho lo que buscan, lo que tu buscas, buscas aquello que buscan todos los que practican la magia, conocimientos, y lo que descubrirás es que el conocimiento corrompe, destruye, consume, buscas el sentido, el refugio del conocimiento, no lo hallaras, el Thalmor buscaba lo mismo, y eso lo llevará a su fin, como a tantos otros, El que se hace llamar Ancano, busca información sobre el ojo, pero lo que encontrarás será muy diferente, con el tiempo, su camino se cruzara con el tuyo, pero primero debes encontrar lo que necesitas, Voy a pelear contra ellos, Tu y los que te ayudan, deseais saber mas sobre el ojo de Magnus, deseais evitar el desastre del que aun no sois conscientes, para ver a traves del ojo de Magnus sin quedarse ciego, se necesita este baston, Ahora los acontecimientos se disparan rápidamente hacia el centro inevitable, así que debes actuar de prisa, lleva esta información a tu archimago, Es como que el maná puro, este wey, y, bueno banda, pues se supone que andaba buscando un tipo, y era ese wey, que loco, Se da por aquí, supongo, Aquí maté a un monstruo de hielo, y esas cosas, no, banda, esto esta bien extraño, a ver que pedo con esto, Bueno, hasta aquí dejo otra vez el cortito, nada mas es para que vean, y que no se pierdan lo mas importantes que hay, estoy adelantándolo un poco para poder continuar, Bueno y un copio, eso ya lo agarré y todo, me di toda la vuelta por allá, y salí por acá, vale, es nada mas para que vean las cosas mas importantes, y que no se las pierdan va, cómo lo haces desaparecer la vuelta por acá.